En el marco del Día del Amor y la Amistad, el Presidente Municipal Doctor Abelino Turrís Díaz visita departamentos y da una felicitación tanto a funcionarios como a ciudadanía en general. Hoy le presentamos al nuevo vicario de la parroquia del Señor de la Salud, es originario del municipio de Queréndaro. Se revisa el inicio del pago del programa federal 68 y más. Personas de la tercera edad agradecen el incremento en el apoyo a este programa al Presidente de la República, Amherst Manuel López Obrador. Continúan los trabajos en el Templo del Señor de la Salud. ¿Qué tal es la información? El día de hoy, 14 de febrero, una fecha muy importante para muchos, una fecha igual para otros, una fecha en que el Día del Amor y la Amistad para muchos ya se presenta, pero el Amor y la Amistad debe estar día a día constantemente presente en cualquier instante y en cualquier rincón. Aún así, felicidades a todos por el Día del Amor y la Amistad, para otros el Día de los Novios, el Día de San Valentín, el día especial para muchos que hayan disfrutado este día, que no se te recitó el noticiero de Canal 2. Si se regaló algo, pues lo haga hecho con mucho amor. Ahora sí que le ha hecho que le salga del corazón. Si gastó, pues ya lo gastó y no se vaya a arrepentir. Así que ya regaló, lo más importante, que tengamos salud. Eso es lo más importante. Además, Dios se hace cargo de ello. Vamos a ver en eso. La información de la gente que nos da cuenta es el canal 103, Presumiendo México TV, en las redes sociales, en el YouTube Face y en la página oficial. Pues nos han comentado a través de YouTube que tenemos problemas en el audio, hemos verificado nuestras grabaciones. Asimismo, agradecemos al canal 103, Presumiendo México TV, cuando sube el video que ellos bajan de YouTube al telecable, el audio está normal. Esperemos que revisen por ahí. También estamos revisando el equipo de Canal 2, desde luego. Vamos a ver en eso. La información en el marco de este Día del Amor y la Amistad, la Presidenta Municipal, doctora Belén, todos los días. Estuve entregando un presente. No importa el dulce, la rosa, lo que hayan entregado. Lo más importante es el abrazo, el felicitar a la gente por este Día del Amor y la Amistad. Visitor de diferentes direcciones o departamentos y también la gente que estaba esperando en un servicio del ayuntamiento. Bueno, ayer estaba allá. Sí, dale. Por el día de la buena amistad. Sí, dale. Dale, ¿quién es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero entonces no te haces nada más. ¿Quién está trabajando? Gracias. 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 Un minuto. Gracias. 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 Muchachos son los que hablan. Los de campo. Gracias. A ver... Ay... Amiguito. ¿Ella es el mismo? Sí. Viñajalo de la muerte. Oye... Como en... Gracias. Te agradezco. Te agradezco. Les vamos a donar una paletita, un chocolate, lo que ustedes gusten. Ahí mismo, en todos los departamentos, aprovechamos para platicar con ella en torno a esta visita que realizó a diferentes áreas del Ayuntamiento Pueblo Andirense. Te agradezco. Y ella continuó entregando un presente a los trabajadores del Ayuntamiento Pueblo Andirense. Gracias. 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 Va a haber una tarde romántica con rondallas, ojalá que todos se vayan un ratito a disfrutar con su familia, con su pareja, con sus amigos y vayan hoy a la plaza principal, desde las 7 de la noche ahí los esperamos. ¿Hay un evento en materia de salud el día de mañana, doctora? Sí, mañana hay otra actividad muy importante, en lo particular como médico y dentro de mi plan de trabajo es importante la salud. Ahora va a llegar el médico en tu casa en Puruandir, donde por parte de la Secretaría de Salud, en este caso el Centro de Salud con el Dr. Conejo, que es ahorita el director del Centro de Salud, pues con ellos, coordinados con Secretaría de Salud, arrancamos médico en tu casa. Ahora en Puruandiro, el lugar ideal para los zapatos de tus niños, zapatería Zapkis, contamos con las mejores marcas, Doggy, Sandy, Lucho, Doming, Bombitas y Peques, zapatos especiales para sus primeros pasos, calidad 100% garantizada, ven, visítanos, estamos en Calle Galeana 107, frente al Colegio Particular. Lo mejor en zapatos para tus niños, recuerda, solo en zapatería Zapkis. 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 Gracias por ver el video. El día de mañana un programa de beneficio de la salud de los ciudadanos en Michoacá. En más de las notas informativas, hace unos días hemos tenido la oportunidad de tener una entrevista con el presbístero, el sacerdote Juan Carlos, que estuvo por aquí un tiempo en Purandrio y que ya fue cambiado por parte de la arquidiócesis de Morelia. Hoy entrevistamos al nuevo presbístero, al nuevo vicario. Él llega a Purandrio, está joven, hace poco que tuvo su cantamisa, que se recibió como sacerdote. Él mismo nos da datos de dónde realizó sus estudios, dónde es originario, qué significa para él la vida sacerdotal. Hoy nos preguntamos aquí en la parroquia del Señor de la Salud. Agradecemos al Señor Cura Faciales como siempre para Canal 2. Y ese día se fue el Padre Juan Carlos, pero pues llega también otro representante de él, que son representantes de Cristo. Padre, le damos la bienvenida a nombre del equipo de Canal 2 y Foto Universal de Purandrio. ¿Cuál es su nombre, Padre? Coméntenos algo de su vida, de dónde es originario, sus estudios. Pues muy buenas tardes. Les saludo a todos, a ustedes con mucho gusto. Mi nombre completo es Hugo Alberto Reyes Santiago, originario de una comunidad rural llamada San Miguel de las Cuevas, municipio de Queréndaro, Michoacán. Ahí nací, hice prácticamente toda mi infancia, el preescolar, la primaria, la secundaria en la comunidad de Río de Parras, municipio también de Queréndaro. En el año 2006 ingresé al seminario diocesano de Morelia. Ahí hice toda mi formación, el seminario menor, el curso introductorio, el seminario mayor en sus etapas. Y apenas hace un año y medio, prácticamente, concluimos nuestra formación dentro del seminario. El pasado 27 de septiembre fuimos ordenados sacerdotes, 13 compañeros, 13 nuevos sacerdotes para la diócesis. Uno de ellos perteneciente a la congregación de la Sagrada Familia y los otros 12 somos diosesanos. Tuve la oportunidad de celebrar mi primera misa o mi cantamisa, el día 17 de octubre, allá en mi comunidad natal, San Miguel de las Cuevas. También, en este sentido, pues apenas estamos dando nuestros primeros pasos como sacerdotes. Prácticamente son cuatro meses que llevamos de ordenados. Vamos empezando en la vida ministerial, en la vida del sacerdocio. Mi primera parroquia, desde que salí del seminario, fue la parroquia del Señor San José, en Epitacio Huerta, Michoacán. Allí realicé prácticamente mi último año, el año de quinto de teología, lo que le llaman. Allí estuve desempeñando mi servicio como diácono y mis primeros cuatro meses como sacerdote. El pasado lunes 11 de febrero, hace prácticamente cuatro días, el señor arzobispo, por voluntad de Dios, pues me ha pedido colaborar aquí como vicario parroquial, en esta parroquia del Señor de la Salud, de San Juan Bautista. Prácticamente vamos llegando, conociendo a las personas, la gente, su fe, la devoción tan grande a esta imagen bendita del Señor de la Salud. Y bueno, para nosotros siempre es motivo de alegría, de esperanza, de acercarnos a Dios, de caminar juntos con la gente, donde quiera que uno se encuentra, siempre avanzar juntos en el camino de la fe, juntos en la confianza y en el amor a Dios. Y bueno, pues prácticamente me pongo a la disposición de esta nueva parroquia, de esta su gente, del Señor Cura, el Padre Salvador Cisneros, mi compañero vicario, el Padre Eric, con quienes también, de alguna u otra manera, hemos coincidido en otros momentos en la vida sacerdotal. Y pues, con la gracia de Dios, ojalá que podamos seguir sirviendo a esta bonita comunidad parroquial. Y aquí estamos para, en lo que nosotros podamos ayudar, siempre con gusto. Muchas gracias, Padre. Sí, por nada. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video. Cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal. Calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Vialonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal. Calidad digital a tu alcance. Bien, pues, bienvenido el Padre Hugo aquí a Purándiro. Sabemos que Purándiro es acogedor con todos los permíticos, que pase su buena estancia, que deje huella como otros sacerdotes aquí en Purándiro. Y lo más importante, pues, que cumpla con los objetivos que le manda la arquidioces de Morelia aquí en la parroquia del Señor de la Salud. Bienvenido a este nuevo vicario. Muy joven. Ojalá que tenga buena estancia en Purándiro. Continuando con la información, hoy se inició el pago del programa federal por parte del Presidente de la República, un programa que se implementó y que está dirigido a la gente adulta. Todavía hay dudas en cuanto al programa, a la gente que no se ha registrado. Tenemos información acerca del inicio de este pago y las fechas siguientes donde estarán presentes en el pago en otras comunidades. Sí, mira, hoy se dio inicio al pago de los adultos mayores del programa federal 68 y más. Entonces, hay que recordar que este es el último pago que se hace de esta manera, porque, pues, sabemos que los pagos se van a realizar por medio de una tarjeta que ya posteriormente visitaremos a todas las personas. Se les entregará personalmente su tarjeta para que ellos, pues, lo cambien en el banco, en el Bancefi, o en Banca Azteca, que propiamente son los bancos del bienestar que van a estar proporcionando o suministrando el apoyo para los programas federales. Bueno, este evento lo quisimos hacer simbólicamente de esta manera porque es el arranque de este programa aquí en nuestro municipio. Bueno, decirle a la comunidad que estamos pensando que en el mes de marzo seguramente ya nos van a llegar las tarjetas y, bueno, pues, se las vamos a entregar. Y comentarte que, pues, el presidente de la República, lo dijo bien claro, empeñó su palabra en estos programas federales y estamos viendo la realidad de que se le está haciendo su pago doble de 2.550 pesos bimestrales. ¿Qué municipios o nada más del municipio de la región se encuentran presentes aquí? Mira, ahorita se hizo este pago aquí propiamente personas de la cabecera municipal, de las comunidades circunvecinas, como es de las ranas, de este, de Janambó, el reparo, la excusa, la quemada, la quemadita. Y, bueno, se hizo esta entrega en esta zona. Decirte que, pues, en unas horas más, a partir de la una de la tarde, estaremos también aquí en la comunidad de Janamuato, donde se les estará pagando a las personas de los adultos mayores, la Janamuato y el Sabino. Entonces, también comentarte que este programa vamos a estar entregando también la semana siguiente, o mejor dicho, el sábado, se va a entregar en la comunidad, en la tenencia de Isaac Arriaga y en la tenencia de Manuel Villalonjín. Y ya en la semana siguiente, vamos a hacer la entrega en la comunidad de Santa Clara y así como en la comunidad de Villachuato, para cumplir en su totalidad con todo el municipio de Puruandiro. Para esos momentos especiales, Almadí, materializando ideas, te ofrecemos diseño gráfico, diseño de logotipos, volantes, menú de restaurantes, tarjetas de presentación, recetas médicas, invitaciones, pulseras para fiestas, lonas, vinil, playeras y gorras, regalos personalizados, recuerdos de Puruandiro, recuerdos para eventos sociales. Aprovecha, mil tarjetas de presentación por tan solo 399 pesos, a color con una vista en barniz. Visítanos, materializando ideas, estamos en Avenida Guerrero 66B, a un lado de los autobuses TAP, aquí en Puruandiro. Recuerdos especiales para esos momentos inolvidables, solo en Almadí. Bien, ahí está el programa de 68 y más, recuerde, hay módulo, ahí está el módulo para que se inscriban, y seguiré estando próximos días en la plaza principal de Puruandiro, para que las personas 68 y más vayas se inscriban a este programa para adultos mayores, el programa para jóvenes que no estudian y trabajan, el programa también para el campo, diferentes programas pueden acudir, el mismo le dan información, toman sus datos y vía celular lo conectan o lo ponen ya en lo que es el censo para el bienestar de parte del gobierno de Puruandiro, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Le comentaba en torno a este programa, pues allí hay gente que entrevistamos, gente que se les dijo, y le voy a comentar por qué la gente lo dio a través de la cámara de Canal 2, cuando estaba todavía el acto protocolario, uno de los funcionarios les dijo a la gente que iban a estar pasando con un celular para que le dieran las gracias a Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, o que le quisieran comentar por el incremento que se dio a este programa para adultos mayores, nosotros posteriormente hicimos unas entrevistas y alguna gente pues agradeció ese incremento en el apoyo. Buenos días amigo, ¿de dónde es usted amigo? ¿de dónde es? De Guatajo. Guatajo ya recibió su pago. Ya. ¿Qué le parece? ¿Le llegó más? Pues en Tano lo abro. ¿No lo ve? Al parecer va a llegar, ¿cómo ve que ya le dieron su pago? Pues bien. ¿Sí le ayuda ese apoyo? No sé, ¿cómo no? Me ayuda mucho. ¿Qué tal amigo? ¿De dónde es? De Guatajo. ¿De Guatajo ya le dieron su pago? Sí. ¿Ya checó que, bien de por aquí lo vemos, ya checó que sea más? Sí, sí, pues se ve que es más. ¿Cómo ve que les aumentaron el apoyo? Muy, muy bien. ¿Está cumpliendo Obrador? Sí. ¿De dónde es amigo? De Guatajo. ¿De Guatajo ya recibió su apoyo? Sí, gracias. ¿Ya le entregaron más? ¿Ya le llevó? Sí, ya todo mejor. ¿Cómo ve que se aumentó el apoyo por parte del gobierno de Obrador? Oh, todo muy bien ese cambio con ese presidente. ¿Está contento por el apoyo? Sí, cómo no. Me va a estar contento mucho. Buenos días señora. ¿De dónde es usted? De Guatajo. De Guatajo. ¿Ya le dieron su apoyo? Sí, ya. ¿Cómo ve que le apoyan con esto a usted? No, está re bien. Muchas gracias. ¿Qué utiliza usted señora? Pues en qué comer. Ya estamos viejitos los dos y pues en qué comer. Compramos plátano, compramos alguna frutita, algo para comer. ¿Hubo un incremento? Yo creo que le aumentaron. Sí, sí le aumentaron. Gracias. ¿Cómo ve que le hayan aumentado? No, pues está muy bien. Está muy bien que nos aumentaron. Muchas gracias a ustedes y al señor presidente López Obrador. Sí. ¿Contenta señora? Sí, muy contenta. Gracias. Aquí le podemos dar las gracias al señor. Gracias señor don Manuel López Obrador que nos aumentó mucho. Estamos muy agradecidos y muchas gracias y yo lo cuide muchos años. Gracias ya. Bueno, buenas tardes. ¿Dónde es señora? Del pueblito. Ah, acá del pueblito. Coméntanos, ¿ya recibió su apoyo? Ya, ya lo recibí. Dice que no se pregunte a la edad de señoras, pero ¿cuáles años tiene señora? Tengo 69. Ya está dentro del programa. Ya lo recibió. Vio que hubo un incremento. Sí, ya me lo dieron, ya. Mucho gusto. ¿Cómo ve que le hayan incrementado el apoyo? Mucho gusto. Le damos muchas gracias al presidente que nos está apoyando muy bien, como él dijo. Sí. ¿Está cumpliendo, Obrador? Sí, está cumpliendo todo. Nos da mucho gusto que está cumpliendo lo que ha dicho. Sí. Muchas gracias señora. Ándale, sí. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video. Cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. Cien por ciento de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal. Calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Villalonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal. Calidad digital a tu alcance. Bien, pues somos un paréntesis para felicitar a toda aquella gente que el de ayer pues llevó serenata. No podemos estar por ahí grabando porque pues en veces pues es algo privadito que lleven a serenata. Hemos hecho unos años, así va por ahí la novia que la llevan a serenata. Pero somos una gente que llevó serenata. Felicidades que hayan llevado. Te recuerdo, hoy por la noche, el de ayer se la presenta. Hay un evento a partir de las siete. La presentación de Ron Rayas en el centro de la ciudad de Purándiro. Para que se quiera acudir, pase un momento de música romántica en el marco del Día del Amor y la Amistad. En más, vamos a ver imágenes. Siguen los trabajos en lo que es el inmueble de la parroquia del Señor de la Salud. Ya veíamos que se dio mantenimiento al portal de la sacristía. Aparte de la casa notarial, también así mismo. Pues vemos que se colocaron las protecciones para el área que era utilizada como sanitarios. Y contenían los trabajos en lo que es el arreglo de la parte exterior de la parroquia del Señor de la Salud. Esperemos que en próximos días se entrevistara al Señor Cura que nos comente hasta dónde llegarán esos trabajos en la parroquia. Lo importante es que se está dando mantenimiento. Y ojalá también se aprovechara esa próxima época de calor para algo que le falta mucho al templo, a la parroquia del Señor de la Salud. Una intermedializada al templo. Porque hemos visto en tiempos de lluvias como el agua causa problemas ya con humedad. Inclusive llega a gotear en el interior de la parroquia. Es muy importante. Ojalá que en próximos días se entrevistara al Señor Cura o en el mismo patronato que lo vean. Porque si se requiere ya de una intermedialización de la parroquia del Cristo milagroso. Por el día de hoy llegamos a la parte final de esta noticia. La imagen dice más que mil palabras. Ojalá que haya disfrutado este día de la buena amistad. Pero que se guste todos los días del año llevando amor y amistad a sus seres cercanos. Le decimos gracias al equipo de Canal 2. Los de Cámaras Francisco Jaitán. Dirección General del Señor Juan González García. Su seguidor amigo Roberto Ruiz Zaya le dice gracias. Pero siempre recuerde lo más importante. Pase lo que pase, pásela bien. ¡Suscríbete al canal!